La Pálida Luz Eterno amor, con su palidez ella traiciona, valiéndose del bello fulgor, a la pálida luz de la luna, pido fuerzas para contener el roce de tus labios rojos. Y el contacto de tu fina piel, si supiera cuánto temo, el fracaso de mi corazón. Si supiera cuánto sufro, vida mía con su resplandor. A la Pálida Luz 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 Luz de Alborada Llega en mi ser, por la ventana de tu querer. La Pálida Luz 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita y hermosa es mi tierra! ¡Cuál divino tesoro! Yo a ella la añoro dejándole mi corazón con alegría. Yo la siento, ay, tierra mía aún lejos de mí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita y hermosa es mi tierra! ¡Cuál divino tesoro! Yo a ella la añoro dejándole mi corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita y hermosa es mi tierra! ¡Ay, ay! ¡Qué bonita y hermosa es mi tierra! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonita y hermosa es mi tierra! ¡Cuál divino tesoro! Yo a ella la añoro dejándole mi corazón, dejándole mi corazón. Del cielo caíste, muñeca divina, sin ti el firmamento se quedó sin luz. Bajaste a alumbrar un rincón de mi vida, viniendo del cielo, quitaste mi cruz. carita de ángel, carita de ángel, carita de ángel, caída del cielo. Los ojos te brillan, repletos de ardor, carita de ángel y de húmedos ojos. Que mojas mi cara, si estás junto a mí, te abrazo y te beso, tus labios tan rojos, carita de ángel, consérvate así. Gracias por ver el video. Carita de ángel y de húmedos ojos. Que mojas mi cara, si estás junto a mí, te abrazo y te beso, tus labios tan rojos, carita de ángel, consérvate así. Carita de ángel, consérvate así. Carita de ángel. Carita de ángel y de húmedos ojos. ¡Gracias! 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 Si estudio y me aplico, un premio me darán. Si saco bien las cuentas, al cine me llevarán. Uno, dos y tres, cuatro, cinco y seis, dos por ocho, dieciséis, soy muy sabia como ven. La, 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 lae, lae, la, 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 lae, la, lae, la por ocho, dieciséis, soy muy sabia como ven. Fiesta de toros, recia y bravía Fiebre en los ojos de la mujer Que con promesas de sus guerreres Del diestro admira la valentía Saben que tiene sangre española Que es admirable su arte en el ruedo Que da la nota valor sereno Y en su arrogancia las enamora Carlos Arruza figura cerca Por cada golpe de su valor Que con los vuelos de la muleta Late el impulso de un corazón Gente de majestad y el graderío De la figura de la afición Porque la suerte ser es completo Carlos Arruza siempre es mejor Carlos Arruza Maravilla del toreo Carlos Arruza El fenómeno del ruedo Carlos Arruza Carlos Arruza Por valiente la afición Carlos Arruza Se estremece de emoción Carlos Arruza Carlos Arruza Por valiente la afición Carlos Arruza Se estremece de emoción Carlos Arruza En las islas hawaianas Son las chicas casquibanas Y van siempre sin guardiana Oh, oh, oh Chicanaco, tarampa Y alegre y burlana Sale a ver el trasquilado Oh, oh, oh En sus danzas cotidianas Hacen muchas filigranas En el baile no les ganas Oh, oh, oh Sus canciones son paganas Y los sesos te devanas No te enteran ni con ganas Oh, oh, oh De casa a cambio, casa a diario Caso al bolsillo como armario Son las costumbres hawaianas Tan sumamente sanas En mi barraca hay una hamaca La vaca placa leche saca Y la espinaca se machaca Costumbres en la bahía Sí, alo, alo, a hoy Yo te canté Cuando me marchaba Para nunca más volver Muy chula, rula, zula, jula Como pulula y se ondula Calcula si se disimula Bailando zula, jula, jula Sí, duele la chula de la jula Duele la chula de la jula Duele la chula de la jula Y la chula de la jula De casa a cambio, casa a diario Caso al bolsillo como armario Son las costumbres hawaianas Tan sumamente sanas Sí, en mi barraca hay una hamaca La vaca placa leche saca Y la espinaca se machaca Costumbres en la bahía Sí, alo, alo, a hoy Yo te canté Cuando me marchaba Para nunca más volver Muy chula, rula, zula, jula Como pulula y se ondula Calcula si se disimula Bailando zula, jula, sí Duele la chula de la jula Duele la chula de la jula Duele la chula de la jula De la jula, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.